Gracias, Berito. Y es que ustedes saben que existe una medida que se está proponiendo para evitar las aglomeraciones y así que se siga propagando el virus del COVID-19. Y pues se está diciendo que días antes del 24 de diciembre de pronto, pues se cierre el sector de la bahía, que es uno de los sectores donde más cantidad de gente existe, sobre todo por esta época comercial, y que la gente es muy indisciplinada y no toma las medidas de bioseguridad, sobre todo por la aglomeración. Por eso nuestra compañera Andrea Camacho se trasladó a este punto donde también los comerciantes que están ahí, los que son dueños de los locales, pues están muy preocupados porque no saben a qué atenerse las autoridades, no están hablando claro qué día se va a cerrar o se lo va a cerrar. Andrea, ¿cómo estás? Muy buenos días, te escuchamos. Buenos días compañeros y amigos televidentes. Y el día de hoy he venido nuevamente acá en la bahía de Guayaquil porque las autoridades han anunciado, bueno, se dice, se está especulando que se podría cerrar una medida de bioseguridad, es que se cierra este sector por las festividades de Navidad y fin de año para evitar las aglomeraciones y que crezcan los casos de COVID-19. Y es que acá hay dos realidades y que se las quiero mostrar. Una es la de los vendedores informales que se asientan donde ellos crean pertinente y no respetan las medidas de bioseguridad. Algunos de ellos están sin mascarilla, se asientan en la calle, se forman las aglomeraciones y no respetan. Y el día de hoy acá también se ha formado un grupo de comerciantes minoristas formales de la bahía que hacen un llamado a las autoridades ante este posible cierre. Coméntenme, ¿cuál es el llamado que le hacen a las autoridades? Y muy especialmente a la señorita alcaldesa, por favor, que nosotros más pedimos, mejor que haya más negocios, ¿cómo vamos a cerrar si este es un momento necesario para nosotros? Como les vuelvo a decir, la verdad es que el comerciante minorista no tiene un capital propio, si no vivimos de las deudas. Pequeño, todos los días que se vende, lo mismo se paga. Entonces necesitamos trabajar todos los días. No es posible que cierre, por favor. Muchísimas gracias. Acá también está otro de los representantes de la asociación. Coméntenme, ¿cuál es el inconveniente que tienen actualmente? ¿Por qué se están formando las aglomeraciones y los inconvenientes aquí en la bahía? Como mencionaba el compañero aquí presente, el llamado especial y abondo en este tema, por favor, que tengan conciencia del reclamo social que tenemos todos los comerciantes de las bahías, ya que nuestra economía se basa fundamentalmente en las ventas de diciembre. Si tienen pensado esto para mí, que es un atropello de idea, prácticamente nos estarían mandando esa la quiebra a más de 5 mil comerciantes dentro de las bahías y nuestras familias que sumamos alrededor de 10 mil personas que dependemos de esta fuente de ingreso. En lo que se refiere a su pregunta, como usted puede apreciar, tenemos nosotros aquí, en lo que se refiere a los comerciantes formales, tenemos todos los elementos, cumplimos con todos los elementos de bioseguridad, el alcohol, el distanciamiento, etcétera, etcétera. Por lo tanto, la ciudadanía no debe tener temor de venir y adquirir sus productos aquí en la bahía. ¿Usted va a tener quizás también promociones justamente por el tema de Navidad? Por supuesto, siempre hacemos promociones en calidad y en precio, buena mercadería a precios bajos. Por la compra de dos zapatos, le otorgamos un zapato para el niño adicional, gratis. Todo ese tipo lo hacemos con el objetivo de esa iniciativa que tenemos para que la gente venga, adquiera. Aquí Guayaquil nos conoce y por eso siempre nos prefiere y viene acá a la bahía, que estamos con los brazos abiertos para atenderlos. Muchísimas gracias. También voy a conversar acá con otra de las comerciantes que me mostraba su malestar acerca de los informales, ¿verdad? Sí, señorita, porque nos causan mucha molestia y nos perjudican mucho. ¿Usted estaría de acuerdo en que cierren la bahía por las festividades de Navidad? ¿Cómo va a ser? Porque si nos morimos de hambre, nos matan, nos matan a todos. No nos morimos con el COVID, pero sí de hambre. Así es, eso es lo que están manifestando aquí, de que si no nos afecta la pandemia, les va a afectar justamente la falta de ventas, porque estos recuerden que son los meses donde más se incrementan las ventas acá en este sector y el llamado que le hacen el día de hoy acá a las autoridades es que no cierren este sector y que más bien refuercen los controles que ya se realizan, pero sin embargo, como ustedes pueden observar, se siguen evidenciando estas situaciones desde acá de la bahía. Compañeros, esta es la información que les puedo traer en este momento. Vamos a continuar con ustedes en estudio.